Música ¡Arriba Paraguay! Música 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 Muchísimas gracias Nos sentimos muy honrados De venir a compartir con todos ustedes En esta hermosa noche Y por supuesto dar gracias Al Todopoderoso Por esta oportunidad de reencuentro Y que mejor que hacerlo Con nuestro dulce Idioma Guaraní Con esta canción que se titula Aguille Y dice así Música 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 ¡Aguillej! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Eso! Así como también nosotros la estamos pasando súper bien esta siguiente canción va dedicada con mucho cariño para todos ustedes y se titula Más que ayer Hoy te pienso más que ayer No sé cómo sucedió No sé cómo sucedió Hoy tengo el mundo al revés Porque en mi cabeza vos Diste vuelta mi razón Hoy te pienso más que ayer Un mensaje visto soy No soy nada para vos Yo sé que tal vez fallé Pero no me pidas hoy Que te olvide porque no En la noche te busco y no estás En mi cama te siento al mirar La almohada me confundé Y recuerdo el perfume del ambiente De esas noches indecentes ¿Cómo quieres que te pueda olvidar? Loco si tus labios me sonríen En mi mente siempre está Loco si me abraza la nostalgia Que me mienten la verdad Hoy te pienso más que ayer Pero tarde me avisó Al corazón se le olvidó Yo no sé si aguantaré Este vacío en mi interior Pues la luz se me apagó En la noche te busco y no estás Loco si me abraza la nostalgia Que me mienten la verdad Loco si tus labios me sonríen En mi mente siempre está Loco si me abraza la nostalgia Que me mienten la verdad Hoy te pienso más que ayer Un mensaje visto soy No soy nada para vos ¿Están listos para bailar, sí o no? Bueno, queremos verla todo el mundo bailando ¡Con la fiesta patronal de Tierra Adentro! Cambia esa cara de pacto Que nadie se va a morir Si la vida te fue ingrata Algo más linda debe venir Por fin abriste los ojos Por fin vas a ser feliz Con tus próximos amores No te olvides de elegir ¡Cómo! Un hombre caballeroso Apuesto respetuoso Que le gustaría bailar siempre A la fiesta patronal Un hombre caballeroso Apuesto respetuoso Que le gustaría bailar siempre A la fiesta patronal ¡Y a bailar todo el mundo! Por si no te diste cuenta Hoy te quiero confesar Que desde hace mucho tiempo Contigo empecé a soñar ¿Por qué me miras tan raro? Si esto es algo normal Podré cumplir con las cosas ¿Por qué me miras tan raro? ¿Por qué me miras tan raro? ¿Por qué me miras tan raro? ¡Oh! ¡Esta tierra adentro! ¡Pero qué lindo se va bailando! ¡Esta tierra adentro! vive de momentos y emociones, que te cante una canción, que te quiera sin temores, porque la vida se vive de momentos y emociones. Un hombre caballeroso, apuesto respetuoso, que debemos de ir a bailar, siempre a la fiesta patronal. ¿Ya bailamos ya? Ahora tenemos que cantar, y vamos a cantar con todas nuestras fuerzas, vamos a despertar esa última fibra, hasta esa última fibra de paraguayía que tenemos con esta canción, y que se escuche bien fuerte. ¿Y esto qué dice Simay? Número 13 es el regimiento, tamoñadón en Teoyecua, fortín, managua, ese campamento, la muralla viva, oyeja. ¡Adelante! 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 ¡Arriba! 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 que eres, oh, yo soy ti, tú, huete a Putepe, oh, la victoria, remiento trece, oh, pucabe mí, co, ángel, que tú, ángel, que tú, ángel, que tú, ángel, y la historia, tope moe ha 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 Amungara, Imananagua, Tincera, Hacer Regimiento, Terceto, Yutín Número 13, Hacer Regimiento, Tamoño, Novento, Yecua Por fin, Nanagua, Hacer Campamento, La Muralla, Viva, Oyeja Por fin, Nanagua, Hacer Campamento, La Reca Quinta, Hacer División Número 13, Hacer Regimiento, Solito, El Uno Se batalló Querida por siempre, Paraguay Muchísimas gracias Quiero por favor un fuerte aplauso Para nuestra primera dama Muchas gracias por invitarnos Señora Silvana, muy honrados de estar aquí Un fuerte aplauso al señor Presidente de la República Al señor Mario Abdo Muchas gracias señor Presidente por invitarnos Y al señor Joel Talavera, muchas gracias De todo corazón De parte de todos los chicos también de Tierra Adentro Y un fuerte aplauso para todo el público presente De parte de todos los chicos también de Tierra Adentro Gracias a todos los chicos también de Tierra Adentro Gracias a todos los chicos también de Tierra Adentro Cierre Adentro Gracias a todos los chicos también de Tierra Adentro